El edificio Corner de Savvy y Uribe Schwarzkopf es un edificio que ha logrado el reconocimiento en cuanto a la herramienta de coeficiencia y su diseño correspondiente. Tenemos el consumo de un uso eficiente en cuanto al consumo de energía, consumo de agua y también de los materiales que están alcanzando altas eficiencias en cuanto a su desarrollo estructural, antisísmico y también correspondiente a los materiales locales, renovables y de rápida generación. También el uso eficiente del recurso del agua, de la energía, que permiten a cada uno de los usuarios del edificio tener un consumo eficiente y con ello generar una disminución en el pago de sus planillas. Esto lo hemos pensado desde el punto de vista que Quito es una ciudad que puede hacer uso del agua de la lluvia, del agua que proviene del uso de lavadoras, lavabos y duchas. La reutilizamos, es tratada y vuelve a hacer uso por parte de los inodores de todo el proyecto y esta es utilizada para el riego de jardines y el mantenimiento. En cuanto a las estrategias para eficiencia en energía, está proponiendo el uso de colectores solares, son equipos que permiten que gracias a la radiación del sol podamos obtener energía mediante un uso eficiente de estas fuentes. También estamos utilizando las bombas de calor, estos equipos están igualmente optimizando la energía de su consumo, de la cual a partir de un kilovatio hora de uso te devuelve de tres a cuatro kilovatios hora de utilización eficiente. Otra de las características que tiene el edificio Corner es la iluminación. Esta iluminación está dada por luminarias LED, sensores que permiten que cuando el espacio no está utilizado, se apagan o se encienden en diferentes franjas horarias, con lo cual el uso de la energía baja de los consumos estándar que en el mercado existen y con ello se logra la eficiencia para los consumos de todo el proyecto. Gracias. 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 Gracias.